hola xbox ice c estamos en un nuevo vídeo para el canal y si hace unos minutos subió otro vídeo en el que les dije que iba a ser la remontada del tipo que nos mató pero hoy vamos a seguir con el siguiente tipo y qué es wonder world world 3 4 creo que será un poco complicado pero es volver a ver dos pero él es cuando el borde así que él me podría ganar en un 2 x 3 así que tienes que hacer un tiro perfecto y además ya tengo cuenta de facebook así que pueden ir a la cuenta en serio déjale ese link no ahorita les voy a pasar el link y si se los dejas en la descripción ándale se los voy a dejar en la descripción del vídeo les parece así que pues ya pueden ir a mí a mi facebook y pueden irme a decir oye súbete el vídeo o algo así voy a estar muy activo en facebook bueno un poquito activo no voy a estar así todos los días checando en mi facebook pero si voy a estar activo ok pues hoy va a ser la última remontada y para decirles cuál cuál va a ser el de éste o sea siempre vamos a estar subiendo así vídeos de una batalla tras otra si ganamos ésta pues la siguiente pues ya lo vamos a subir ya con el siguiente sujeto pero si perdemos pues la remontada como dijimos en al menos fue ataque de vídeo corre corre no no me explotó así que pues se ganó dos puntos déjenme explicarles rápido este en dos puntos vale final final explosivo vale dos puntos este y final no creo que en esta aplicación no hay final por salida en esta aplicación no hay final por salida entonces vamos a final por sobre este punto y discusión por dos vamos a ver si le ganas a este vato ¿cuántos puntos llevas? dos hígar este vato lamentará lo que me hizo hace rato boom 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 y explosivo además o sea yo yo pensé que lo iba a por supervivencia pero fue explosivo fueron fueron los puntos cinco puntos si no me equivoco y ya este Beyblades este no este Xbox Daís hasta acá se queda el último el vídeo y bye ¡Chau!